Bien, bueno, a mí me toca presentar a Rosana. Recién estábamos haciendo memoria, porque creo que nos vimos por primera vez en un congreso en Colombia, en Bogotá, en el año 2006. Y después nos hemos ido cruzando en eventos de aquí para allá, nos hemos leído, nos seguimos en redes sociales, nos pasamos artículos, likes y cosas por el estilo, que se suelen hacer hoy en día. Yo nunca había indagado, nunca había cotilleado la biografía de Rosana, me fui a la Wikipedia, obviamente. Y ahí saqué esto, Sananube, saqué las preposiciones, los artículos, obviamente, me quedé con algunos conceptos. Digo, bueno, digo, ¿cómo hace uno para presentar a una persona o para conocer a una persona? O uno va y hurga en la biblioteca que es de esta persona y no se hace una idea, o que ha publicado, vamos a hablar de eso. O uno va a la Wikipedia y hace algo así, a ver cuáles son las palabras claves, las keywords de esta persona en particular. Rosana Reguillos, investigadora en Ciencias Sociales, activista mexicana, dice la Wikipedia, doctora en Ciencias Sociales. Ella está por la Universidad de Guadalajara y está en ITESO, que es otra universidad que está en Guadalajara, en México, en el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social. Había un dato que yo no sabía, la madre es mexicana, chapaneca, o sea, de chapas. Es correcto. Y el padre, un español combatiente por el bando republicano en la Guerra Civil Española. Y este dato me quedó dando vuelta, ¿no? Porque si uno repasa, no son las cosas que ella ha investigado, publicado, sino dónde ha estado y los lugares que ha estado, como que siempre está donde hay lío, ¿no? Diría Rajoy. Donde hacen cosas, diría Rajoy siempre. Yo me recuerdo que ella estaba en una estadía de investigación en Manhattan cuando fue Occupy Wall Street, o sea que estaba en el lugar justo, en el momento y en el lugar justo, ¿no? Obviamente México siempre es el lugar justo porque pasan muchas cosas, y ella estaba muy involucrada con eventos de la historia muy reciente y que están todavía abiertos, de la historia contemporánea mexicana, y no es casual que esté en Cataluña ahora, ¿no? O sea que, digamos, que tiene esta capacidad de... No sé si en el libro lo trae ella o ella va a un baby, pero bueno, eso ya nos irá explicando cómo es la relación, ¿no? Bien, sus grandes temas, y acá aparecen estos conceptos de investigación, pero no solo investigación, porque ella, como dice acá, es activista, ¿no? Es una persona muy involucrada, más allá del trabajo quirúrgico, aséptico que a veces hacemos los investigadores, temas de cultura urbana. Acá pensé que era un error, que yo a veces me pasa cuando escribo, dice miedos sociales. Siempre hablamos de los medios, pero basta hacer un pequeño enroque y sale la palabra miedo, ¿no? Y acá dice miedos sociales, cultura juvenil, violencia. O sea, Rosana ha trabajado, investigado y publicado, por ejemplo, con Néstor García Canclini. Y ha publicado un libro muy interesante y conoce muy bien y ha colaborado con Jesús Martín Barbero, el famoso libro Los mapas nocturnos, que a todos nos sirvió para orientarnos en la obra de Jesús Martín Barbero, que ahora se cumplen 30 años de la publicación de los medios de las mediaciones. Y se cumplen 25 de culturas híbridas de García Canclini, que es del 92. O sea, que son quizá las dos grandes figuras de la comunicología y ciencias sociales más vinculadas a la comunicación latinoamericana. Los últimos 30 años han sido interlocutores muy cercanos de Rosana. Y no casualidad, ambos son exiliados. Es correcto. Ahí yo no sé si después hay lugar para hacer una charla psicoanalítica de cuestiones familiares, padre exiliado, investigador exiliado, Canclini era argentino, se fue en el 75-76 cuando llegó a la dictadura argentina. Y Barbero es un histórico, él es de Asturias, ¿no? Y bueno, toda su carrera, su vida vivió prácticamente fuera de España, se doctoró en Bélgica, después, bueno, vivió mucho tiempo en Colombia, después se tuvo que exiliar de Colombia un tiempito para ir a México y después volvió a Colombia, ¿no? Rosana como profesora ha desempeñado también actividades en universidades como la Autonomía de Barcelona, la Javeliana en Bogotá, y ha sido catedrática de UNESCO. Fui marcando cositas acá, ¿no? Y este eje, ¿no?, de integrar el trabajo de investigación con su activismo social, es una característica. Barbero siempre dice, en la facultad, en la universidad hay mucha sociología, pero no entra a la sociedad, ¿no? Y a veces, a veces, acá pasa también hoy en este periodo, ¿no? Como que ahí en la sociedad pasan cosas, ¿no? Y que la universidad filtra mucho, como que, y esto se ha visto en un cartel de estos días, como que entra poco de la sociedad dentro de la universidad. Salen los estudiantes, hacen cosas, pero a veces lo que está pasando afuera a veces no termina de entrar, ¿no? Hay un concepto que ella trabajó, que es el de narcomáquina, que no sé, no creo que vayas a hablar de ese tema, pero está en negrita en la Wikipedia, y yo lo marqué acá con mi evidenciador. Yo hace cosas de 3, 4 años la entrevisté a ella para mi blog, y la primera pregunta era si ella consideraba que México era un Estado fallido. Era el momento que el concepto de Estado fallido estaba muy en discusión. Y yo pensé, me va a matar por ese concepto, me va a decir que no, que es un concepto de la sociología europea, y me dijo, sí, efectivamente, un Estado fallido. Y así empezó la entrevista, ¿no? Me sorprendió mucho porque yo esperaba una respuesta negativa, y me dijo, no, no, el concepto evidentemente se aplicaba a la realidad mexicana. Es extensible a otras realidades de Estado fallido, quizá no por narcomáquinas, pero por otro tipo de difunción de los Estados que empiezan a hacer agua, o empiezan a mostrar solo su cara represiva y la cara amable del Estado desaparece. No sé, son cosas que me venían cruzando lo que leía en estos días, con lo que leía en la Wikipedia y sabiendo las cosas que ella ha hecho. Su línea de investigación, que bueno, son conceptos que emergen acá, el tema de la ciudad. Yo no sabía nada de esto de las explosiones de Guadalajara en el 92, fue un descubrimiento. Piensen que un día en la ciudad empiezan a salir gases y empiezan a explotar las tuberías de la ciudad por un par de días de gas y de petróleo, y fue uno de los grandes temas que ella investigó. También sorprendió totalmente esto. Y después, obviamente, el tema de la ciudad, movimientos sociales, el tema de la juventud, y la marginación de la juventud, y la violencia contra la juventud, ha sido uno de los temas que ella ha investigado. Y no es casual que todo esto se organice también a partir del trabajo de Carlas, que también trabaja temas de, digamos, las coordenadas, violencia, juventud, están también ahí operando. Termino con un par de libros. Ya los títulos son geniales, ¿no? En la calle otra vez, las bandas juveniles, identidad urbana y usos de la comunicación, la construcción simbólica de la ciudad, estrategia del desencanto, emergencia de culturas juveniles, culturas juveniles, formas políticas del desencanto, el mapas nocturnos, que era un diálogo con la obra de Jesús Martín que mencioné antes, el laberinto, el conjuro y la ventana, itinerarios para mirar la ciudad, tiempo de híbridos, entre siglos, jóvenes, México, Cataluña, y los jóvenes en México. Y bueno, para los que tengan ganas de más, hoy a las siete y media, se presenta este libro en, ¿cómo se llama la librería? Contrabando. Contrabando, iba a ser Contra-6, era Contrabando. Se llama Paisajes Insurrectos, ¿no? Que son otras de las palabras claves. Jóvenes, redes y revueltas en el otoño civilizatorio. Ahí hay un prospecto del libro. Ah, perfecto. Sí, después tienen, acá tienen el prospecto. Bueno, tenemos la suerte y el honor de tenerla, Rosana, hoy aquí en la Pompeu. Gracias por dedicarnos a este tiempo. Yo voy a pasar ahí, así miro desde allá y me pongo del lado del espectador. Y después tenemos tiempo de preguntas, ¿no? Sí, voy a tratar de hacerlo. Ok. Gracias por estar aquí. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Me da muchísimo gusto estar aquí. Yo tampoco acabo de saber si yo voy a donde están los líos o yo llevo los líos conmigo. Pero ha sido ya una marca de mi trabajo que me ha tocado estar en acontecimientos de profundo, que han marcado las transformaciones sociales. Me tocó estar en la Ocupada Wall Street. Estaba yo haciendo una estancia aquí cuando los ataques en Atocha, de los trenes. Estaba yo entrando a Estados Unidos cuando las torres gemelas. En fin, ¿no? O sea... La Argentina nunca quise. Una vez estuve en el Vaticano, justamente cuando renunció Ratzinger, le regalé mi libro en una audiencia privada. Le dije, nunca la iglesia como hoy debería de hacer cosas por los jóvenes. Y a los dos días renunció. Entonces, claro. Y mis amigos argentinos en ese entonces me decían, ¿podrás venir a Argentina? Queremos que vayas a visitar algunos personajes. Bueno, entonces me da muchísimo gusto de verdad estar aquí. Les agradezco profundamente a mis colegas y amigos, Carles Texa y a Carlos Scolari, que son gente que para mí es fundamental en términos de interlocución y en términos de presencia intelectual. Y un poco la idea de la charla de hoy, conversada con Carles, es no hablarles del libro de manera directa, pero sí hablarles del último trayecto de mi investigación. Pero tratando de colocar algunas claves teórico-metodológicas que nos permitan, digamos, pensar en términos de qué significa pensar hoy, trabajar hoy los temas fundamentales de la sociedad en clave comunicativa, en clave antropológica o en clave sociocultural, como me gusta mejor plantear la piedra o el punto de toque entre la comunicación y la antropología. Entonces, un poco de contexto, de manera muy rápida, a lo largo de mi trabajo de investigación, yo he estado muy centrada en vincularme, tanto académicamente como en términos políticos, a los entornos o a los mundos juveniles más precarizados, más violentos, más despojados, digamos, por este neoliberalismo predador y extractivista, y he venido trabajando durante mucho tiempo en esos territorios. A partir del 2010 me empezó, yo soy una especie como de sismógrafo, o sea, tengo unas agujas que se mueven, porque siempre me ha parecido relevante trabajar desde la perspectiva nómada, en términos de este gran sociólogo español fallecido, Jesús Ibáñez, Ibáñez planteaba que había dos tipos de metodología, la sedentaria y la nómada. La metodología sedentaria es esa que obliga al sujeto, desde el escritorio de la o el investigador, a tomar la forma que el investigador quiere. La metodología nómada o nómade sería aquella que sigue al objeto, ahí donde ese objeto aparece. En esa tesitura, por ahí del 2010-2011, con las primeras insurgencias árabes, yo me percaté de que se estaban moviendo cosas importantes, están pasando cosas importantes, que no se reducían al uso de las redes sociales, o sea, que había algo más profundo ahí. Entonces, a partir de ese momento, y también debo de decirlo en voz baja, si me citan lo negaré, diré que no es cierto, en el fondo también es una especie de descanso, de respiro de ese universo de la narcomáquina en el que yo he estado profundamente involucrada también en los últimos años, que ha sido verdaderamente agotador, por ejemplo, generar un concepto como el de narcomáquina, que se dice muy fácil, pero me tomó muchos años de camino en sótanos muy oscuros, entender esta articulación del poder económico, el político y el delincuencial en una sola lógica. Entonces, empecé a trabajar esta idea de las disidencias, o sea, cómo se estaban configurando, cómo se estaban construyendo las estrategias de las nuevas formas de disidencia juvenil, especialmente. Entonces, es un momento en mi trabajo, estoy hablando aquí ya de 2012, cuando sale, ya venía yo de hacer el trabajo de campo en Occupy Wall Street, en Nueva York, y es cuando sale a la calle el movimiento mexicano Yo Soy 132, que va a plantarle la cara a los principales medios de comunicación mexicana, como Televisa, que no tienen ustedes por qué saber que es Televisa, pero está algo tan horrible como Prisa, o puede que más horrible, si es un monstruo espantoso. Y entonces ahí yo venía de un, digamos, de una preocupación grande. Y la preocupación grande es que yo leía a algunos de mis colegas muy clavados todavía en la lógica identitaria, en el identitarismo juvenil, ¿no? Es decir, como si ya en pleno siglo XXI, en su segunda década, se pudiera seguir pensando en términos de tribus urbanas, concepto que yo oigo y me da así como, me da eris y pela. ¿Por qué? Porque este concepto que puso a funcionar en un momento determinado Mafé Solí, yo creo que con un sentido de época, luego fue banalizado por la prensa, como suele hacer la prensa chafa y chata, ahora con los ninis, por ejemplo, y entonces se puso a funcionar en una clave muy vacía, muy sin sentido, muy sin ningún sentido crítico. Y entonces me parecía que el tema de lo identitario, en ese sentido de purismo, y la subjetividad, estaban siendo, digamos, interrogadas de una manera no potente. O sea, que nos estaban haciendo falta algunas claves. Y entonces, en ese sentido, me empecé a tomar distancia de la noción de subjetividad para entender la conformación de subjetividades insurrectas desde una lógica que llamo en el librito procesos de subjetivación. O sea, me interesa más que ver las identidades, ver el momento en el que las y los jóvenes, en el espacio público, en el activismo combinado, usando la red y la calle, se convierten en actores políticos. Entonces, esta idea del proceso de subjetivación es un concepto, pero al mismo tiempo es una categoría metodológica. Me permite trabajar metodológicamente a ras de tierra, viendo precisamente cuáles son las condiciones y las configuraciones que van dando paso a estas formas de indignación, de rabia, de hartazgo. En ese sentido, indudablemente, yo tengo una formación en comunicación, he hecho mis pininos y me he tenido que convertir por sobrevivencia propia, luego les hago la nota de pie de página de por qué hablo de sobrevivencia propia, en minería de datos y big data. Es decir, en los últimos tiempos he estado entrenándome a mí misma y estudiando cómo trabajar en el cruce entre el algoritmo y la antropología, entre la matemática y el arte, entre la estética y el número, o sea, con grandes volúmenes de datos. Pero eso no significa que como antropóloga, ¿no?, profundamente convencida del valor antropológico, me sigue pareciendo que la idea del estar ahí, a lo Clifford Gertz, sigue siendo fundamental. Es decir, no perder de vista que aunque estamos en un contexto de profundas transformaciones digitales, de internet, etcétera, etcétera, la política del lugar sigue ejerciendo un papel sustantivo. Entonces, mi lema o mi dicho que a mí me gusta trabajar con mis estudiantes es no hay posibilidad de producir un buen acercamiento a la sociedad sin rigor teórico y sin solvencia empírica. Entonces, es eficacia empírica, eficacia teórica. Tenemos que ser muy eficaces teóricamente, pero tenemos que ser muy solventes empíricamente. Que nadie les cuente nunca de qué va. O sea, hay que estar ahí para ver la situación, ¿no? Entonces, en esa tesitura, logro avanzar y me hago a mí misma tres planteamientos que van a ser fundamentales. ¿Cuál es la relación entre la calle y la dimensión de la conectividad? ¿Sí? La calle, indudablemente, sigue siendo, repito, un símbolo, un signo central, o sea, es la toma de la bastilla, pero sin testigos mediáticos y digitales cualquier toma de la bastilla está condenada al fracaso. Entonces, me pregunto por la relación entre calle y ya no solamente, aquí hay un cambio importante que desarrollo más en el libro, ya no solamente entre la acción colectiva. Para los que están haciendo trabajos de esta naturaleza, verán que la acción colectiva, digamos, es uno de los conceptos fuertes de la teoría de los movimientos sociales y de los nuevos movimientos sociales. Sin embargo, ya no es suficiente para entender muchas de las transformaciones que estamos viviendo como lo que hemos visto estos días en las calles de Cataluña, de Barcelona. La idea de la acción colectiva, que es un concepto que pone a flotar Richard Bennett, haciendo alusión a la idea justamente de cómo se articula un movimiento a través de múltiples conexiones. En estas lógicas me interesa interrogarme, así como lo hace de manera muy puntual y de manera muy brillante Scolari, a propósito de estas narrativas transdigitales, etcétera, lo que podríamos llamar aquí la idea de la narrativa global. O sea, ¿cuáles serían los símbolos, los signos, los emblemas y los estigmas que a nivel global están circulando y que sirven justamente para generar esta acción conectiva, ¿no? Y escogí la más típica de todas, ¿no? La idea de la B de Vendetta, que es una cosa muy loca. O sea, cómo un héroe del siglo XII logra trascender el tiempo y la historia, convertirse en un personaje de una película y de la película pasar a ser, digamos, el rostro de la resistencia más contemporánea, ¿no? Entonces, si ahí no hay hibridación, me parece que entonces el concepto ya tendríamos que tirarlo a la basura y pensar en otros términos, ¿no? Entonces, me parece que es muy relevante. Y por el otro lado, y aquí viene quizá uno de los cambios más importantes y más fuertes, tiene que ver con la transformación y el paso de lo que podrían ser las identidades modernas de la protesta a estas identidades post-digitales. Me explico un poco más. Yo sé que la idea es compleja, pero espero poderla despejar. Hasta bien entrado el siglo XX, y casi el siglo XXI me atrevería a decir, hay una forma de la protesta y del movimiento que tiende al proceso de identificación con un nosotros único, con un nosotros que se asume en diferenciación con un los otros. Esto no quiere decir que esto haya dejado de suceder, pero lo que quiero decir que en buena parte estas identidades modernas se auto-identifican desde la lógica del colectivo al cual se ascriben. Nosotros los obreros, nosotras las feministas, nosotros los estudiantes, nosotros los campesinos. Y esta forma de identificación lo que genera es justamente la generación de barreras, la generación de fronteras con respecto a las identidades otras. Lo que vamos a ver a parecer a partir del 2011 y de manera acelerada es un quiebre de estas formas de identificación, ¿no? Entonces, una transformación en el sentido más, quizá el ejemplo más claro que puedo dar de esto es la expresión somos el 99%, ¿sí? El we are the 99% que pone a flotar Occupy Wall Street tiene que ver justamente con una expansión del territorio de la identificación. En el 99% cabe muchísima gente, ¿no? Entonces, me parece que esta transformación no es menor, que la resistencia a dejarse atrapar en una identidad unívoca de las revueltas es cada vez mayor, ¿no? Por ejemplo, yo veo que en buena medida hay un... Si tú hablas con muchas personas ahora en esta ciudad y le dices, bueno, es que tú eres independentista y quedan atrapados en la respuesta, sí, pero no, no, pero sí, y dentro del independentismo habría muchas, como dice ahí, múltiples identidades de esta revuelta y creo que esto es un cambio no menor que todavía estamos lejos de calibrar adecuadamente, ¿no? Entonces, espero, luego, si no se entiende muy bien, podemos avanzar en esto. Creo que es muy interesante en estas lógicas de acción conectiva y en estas lógicas del ensanchamiento del espacio de la protesta el papel que han jugado, por supuesto, las plataformas, sean corporativas o no, de interconexión. O sea, indudablemente, por ejemplo, Occupy Wall Street, 15M, Pase Libre en Brasil, Gessy Park en Turquía, no podrían sostenerse si no fuera a través de las redes. Quiero decirlo muy claro con Toret, Javier Toret, uno de los intelectuales del 15M, que no es que se trate de la revolución en Facebook, o sea, no hay que confundir o de la revolución, o sea, que yo por poner un Twitter ya estoy haciendo la revolución. Lo que quiero decir es que hay un nivel de colaboración entre la calle y la red que es muy importante entender tanto en sus desafíos metodológicos como en el desafío de pensar. En un reciente texto que escribía Martín Barbero y que a mí se me peló y que se me perdió y que fue Escolari el que puso a circular, al final nos hacía una pregunta tanto a él como a mí de lo que implicaba trabajar en esta lógica con estas herramientas tan rápidas y lo que significaba, por ejemplo, tratar de producir esto desde dentro de Facebook. Para mí es, a veces es muy difícil. Yo soy una profunda Facebookera, o sea, me considero una muy buena Facebookera, menor Twittera, o sea, o sea, tiene más chiste el Twitter que el Facebook, o sea, se juega uno más cosas en Twitter que en Facebook, porque en Facebook puedes controlar, ¿no? Pero sí estoy convencida de que es importante entender que se trata de herramientas y no del fin en sí mismo, que lo que tenemos que hacer es habitar esas redes y tratar de entender cómo la gente lo está pensando. Esta foto es bellísima, a mí me gusta muchísimo por varias razones, la primera es porque hay mujeres, muchas mujeres, ¿no? Y hay sobre todo algo que me parece muy importante que es alegría, ¿no? Que es otro de los deslizamientos importantes con respecto al activismo anterior. En mis tiempos hacer activismo era doliente, uno tenía, para que te creyeran que eres activista tenías que sufrir y tener cara de pesadumbre, ¿no? Es que es muy difícil luchar por estas cosas y si te dabas el lujo de bailar en la revolución a lo Emma Goldman, eras fuertemente satanizado, ¿no? Hoy día no es así, es decir, me parece que esta idea del sentido del humor, de la alegría, del afecto, la pasión alegre que diría Barujo Espinosa es un cambio importante y tiene que ver con la transformación de lo que al principio les decía a propósito de las subjetividades insurrectas. Hay otros modos de colocarse frente, menos dramáticos, ¿no? Quizás estamos en un momento ya no trágico de la identidad política. Esto es un tema que a mí me gustaría trabajar después de este libro, me encantaría trabajar en este sentido del tránsito, del momento trágico en el sentido griego, ¿no? A algo que todavía no sabemos, no sabemos que está configurando y que genera muchísimo vértigo, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido hay que no perder de vista los aparatitos que teníamos en la foto anterior, sin perder de vista la calle, la calle es fundamental. En la mañana me entrevistaba una periodista de Cataluña Radio a propósito del libro, pero también a propósito del proceso y yo le decía que para mí un cambio radical con respecto a lo que son el uso de las redes es que tú puedes prolongar el momento de la alegría, ¿sí? Tú vas a la manifestación, termina la manifestación y te vas a tu casa a subir las fotos, ¿no? A participar con otros. O sea, hay un momento en el que se va y se va perpetuando esta situación que a mí me parece que es muy, muy, muy interesante, ¿no? Bueno, y ahora hago un, me deslizo un poco para hablarles de algo que también habíamos platicado con la escolar y de poder comenzar con ustedes. En el 2014, para que se entienda de dónde sale eso, en México, para los, ¿hay mexicanos aquí? Nada más tú. Ah, dos. Tres. Tres. Tres mexicanos. Bueno, en el 2014, en septiembre, en un lugar que se llama Guerrero, en una población que se llama Iguala, en un pueblito que se llama Ayotzinapa y en una escuela que se llama Raúl Isidro Burgos, es una escuela rural para maestros rurales, indígenas, hubo un ataque mayúsculo por parte de las fuerzas del Estado y del narcotráfico, un ataque conjunto que terminó, para los que no lo sepan, con la desaparición de 43 estudiantes. Desaparición. Imagínense que de pronto este salón queda completamente vacío y nadie sabe dónde estamos. Bueno, 43 estudiantes desaparecidos, seis muertos durante la noche del ataque de la policía municipal, uno de ellos localizado al día siguiente sin rostro, que fue desollado vivo, Julio César Mondragón, estas son las cosas que pasan en México. Y, digamos, esto levantó una oleada de participación nacional, fue, digamos, como antes de Ayotzinapa y después de Ayotzinapa. Fue como, no es que no supiéramos de desollados ni de descabezados, no es que no supiéramos que el gobierno está metido hasta las chanclas en los casos de corrupción, ¿no? Cuando se me salga un mexicanismo inentendible, me avisas. Este... ¿Eh? Me traduces con letreritos aquí arriba. Entonces, fue terrible y se generó una movilización nacional e internacional muy fuerte. Mi hipótesis, y va a mi nombre, Emprenda y voy por él, o sea, es una hipótesis en la que estoy perfectamente involucrada y convencida, es que todo el activismo que se generó alrededor de Ayotzinapa fue posible porque se activaron todas las células internacionales de Yo Soy 132, del movimiento en red del 2012, ¿sí? O sea, son derivas de los movimientos. Pero lo más importante es que al activarse todas estas células internacionales y tener actuación en todos los consulados y en las embajadas y en las calles, en París, en Bruselas, en Estocolmo, en Madrid, en Argentina, en Buenos Aires, etcétera, etcétera, hizo que el gobierno mexicano, que el Estado mexicano se pusiera profundamente nervioso y entonces empezara con una represión selectiva. Entre esta represión selectiva, yo tuve una participación muy importante durante Ayotzinapa y empecé a recibir amenazas de muerte que fueron realmente muy angustiosas, feas. Fueron casi cuatro meses, tres meses y medio pasaditos de amenazas cinco, seis, siete veces al día, intentos de hackear mi Facebook, intentos de hackear mi Gmail, me mandaban fotografías de cuerpos quemados diciendo que me iba a pasar lo mismo, me mandaban simpáticos mensajes misóginos de puta, y vas a amanecer llena de sangre, mamacita, o sea, una cosa realmente fue duro, yo lo viví mal, el lunes que se los contaba a los chavos de Tarragona se me salieron las lágrimas y yo pensé que lo tenía totalmente controlado y no, o sea, cuando hablo de esto sí siento, siento ruso. Entonces, eran amenazas digitales, pero en México que te digan que te van a matar, digamos, no es como para que te lo tomes a la ligera. ¿Qué tenía yo de alternativas? Una, retirarme de Twitter, salirme de todas las redes y decir, sí, yo ya no me voy a meter, y entonces era dejar ese espacio que había sido tan difícil de conquistar. O, asumir de frente el asunto y decidí dos cosas, uno, que me iba a convertir a mí misma en mi sujeto de estudio, entonces empecé a documentar todo lo que estaba pasando y todo lo que me estaba pasando para que cuando hubieran este tipo de casos yo pudiera decir, esto se enfrenta así y te va a pasar esto y entonces esta etapa y esta otra etapa y esta otra etapa. Pero lo más importante es que dije, sí, cabrones. Y entonces decidí convertirme en experta en minería de datos y empecé a estudiar lo que es descargar datos de Twitter, analizarlos con distintos algoritmos de Gefi, etcétera, etcétera. Ese es el previo a este grafo que ustedes tienen aquí. Este grafo tiene, recoge 114,600 nodos, es decir, cuentas, son tweets, pero emitidos desde una sola cuenta. No, me estoy adelantando en vez de acá. ¿Sí? Entonces, este grafo que ustedes tienen aquí se genera con una herramienta que hemos desarrollado en un laboratorio que la universidad afortunadamente entendió que era el momento de crearlo, que es un laboratorio de redes y experimentación tecnológica que se llama Cigna Lab, Cigna-bajo lab, nos pueden seguir en Facebook y nos pueden seguir en Twitter para que vean el trabajo que estamos haciendo y es un equipo interdisciplinario de ingenieros, de antropólogos, psicólogos, comunicólogos, artistas visuales, etcétera. Entonces, se desarrolló un script de minería que llamamos TOT, en honor al dios mensajero de los romanos y entonces se mete, ustedes saben perfectamente como estudiosos de la comunicación que hay una cosa que se llama front-end y una cosa que se llama back-end. Lo que vemos como usuarios de redes es el front-end, no sabemos qué hay en todo ese proceso de back-end. Entonces, el script trabaja en el back-end de Twitter, en la API de Twitter y va minando datos, si los va descargando poco a poco hasta juntar en este caso este es un grafo que recoge 1, 2 y 3 de octubre, o sea, post-represión y recoge 114 mil tweets. Las aristas, estas de aquí, que serían estas, estas formas, ¿sí? Son interacciones, son, es una conversación en el Twitter, ¿no? Es una, esto es una representación como una especie de infografía pero a nivel de algoritmo. Entonces, lo que tienen enfrente es un grafo que recoge hashtags, ¿sí? El script genera tres tipos de grafos, la relación de hashtag a hashtag, cuáles son los hashtags más utilizados en un tema, la relación de usuarios hashtags, que ahorita vamos a ver un ejemplo, y la relación de usuarios usuarios, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos es la, que es bien interesante, ver cómo los tuiteros catalanes trataron de convertir Catalonia, utilizando un término en inglés o pretendidamente en inglés, que fue el que mayor alcance tuvo a nivel internacional. Y, digamos, que este fue más utilizado, catalán referéndum, a nivel interno, ¿no? Tuvo menor presencia el hashtag primero de octubre y estos dos de Rajoy y Misión tuvieron un peso fuerte, pero se mantuvieron en la periferia de la conversación. Lo que es muy interesante en estos picos de aquí chiquitos que no se alcanzan a ver, es que los troles y los bots que son distintos han estado muy presentes en las redes durante el conflicto catalán, tratando de acallar cada hashtag que los, digamos, activistas están poniendo a funcionar, ¿no? Entonces, aquí lo que hice o lo que intentamos hacer es justamente aislar la familia azul, la del catalán referéndum, para ver, digamos, cuál era como la nube de sus relaciones y sus formas de interacción, ¿no? Entonces, alrededor de catalán referéndum tenemos 357 comunidades de tuiteros comunicándose con este hashtag, lo cual es muy hermoso porque te habla de que un hashtag no es solamente un símbolo gato y la palabra, sino son comunidades interpretativas, comunidades que se juntan con una voluntad de discutir algo y luego llegan los oscuros, ¿no? y tratan de tapar esa discusión. Entonces, en esta tenemos dos representaciones gráficas, esta es la de usuarios, no se alcanza a ver muy bien, no voy a poderla ampliar, pero digamos, aquí se ve algo que va a ser muy relevante en estos días y es la aparición de Juliana Sánchez. Juliana Sánchez aparece en el tema de Cataluña para ofrecer protección a muchas de las cuentas que están siendo atacadas y sin embargo, desde Estados Unidos, porque para esto podemos geolocalizar los tweets y tenemos agarrados quienes, o sea, es un trabajo bien difícil, pero creo que vale mucho la pena. Ahora, hay que tener mucho cuidado de cómo muestras esto porque puedes caer en lo que nuestro colega en Brasil, Fabio Malini, llama el vigilantismo, o sea, que tú colocas esto y tienes una cuenta muy fuerte catalana o gringa y lo estás poniendo en evidencia, ¿no? Entonces hay que, o sea, la ética de investigación con esto va, está apenas llegando, pero va a ser un tema sumamente complicado. Vuelvo al tema de Juliana Sánchez y digo que se ha convertido en el pretexto perfecto para que en Estados Unidos se descalifique el proceso catalán diciendo que son los bots rusos los que están influyendo en la gente en Cataluña para volverlos independentistas y hoy en el país esa es la nota de la primera plana, ¿no? Entonces ahí hay temas sumamente complejos pero se ve bueno, por ejemplo aquí qué orgánica es la conversación que tiene Juliana Sánchez. Aquí no alcanzo yo a ver, ¿alguien ve ahí esta? Por favor que me diga qué es. No, aquí está bien, aquí está bien. El departamento de Estado ¿se fijan qué interesante? O sea, esta cuenta de aquí es la del departamento de Estado en Estados Unidos que está tratando digamos de menguar la relación o el peso que tiene este Juliana Sánchez. Aquí habría que hacer lo que es muy importante es no perder de vista que este análisis no puede ser exclusivamente a nivel de pones el grafo y ya estás, ¿no? tiene que tener un trabajo de análisis cualitativo y reponer contexto. O sea, el trabajo de análisis con Big Data exige un trabajo muy, muy, muy cualitativo para que pueda tener sentido. Y también quería mostrarles cómo hoy tenemos otras posibilidades analíticas y otras metodologías y otras plataformas. Esto, después de que se produjo la declaración de independencia sin salir al balcón como dice un colega antropólogo mío, lo que hicimos fue recoger a través de una herramienta que se llama Trends Map, que es corporativa también, que es cara, pero es útil, los mapas de calor. Estos mapas de calor se vinculan, digamos, al análisis de sentimientos, ¿no? De dónde se está discutiendo con mayor intensidad un tema. Entonces, es indudable que el mayor calor, ¿no? está puesto en España del lado de Cataluña, pero vean, por ejemplo, cómo en México también hay una efervescencia clave el día 27 vinculado al hashtag independencia Cataluña, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar en estos términos? ¿A qué nos obliga? ¿Cuáles son los desafíos que como investigadoras e investigadores de la comunicación nos plantean, qué nos permite ver? Y al mismo tiempo, ¿cómo no irnos en el romanticismo o en el, digamos, en la ilusión de que la herramienta resuelve lo que el pensamiento que piensan no puede resolver? ¿Sí? O sea, un poco en ese sentido. Y luego, esto es lo que más me emociona a mí de los últimos juguetitos que tenemos, es hacer el análisis de un volumen importante de datos, aquí estamos hablando, me parece, que de 300 mil tweets. Aquí no tuve tiempo porque ya me venía en el avión, pero lo que pueden ver, luego les voy a enseñar un ejemplo de algo de esto terminado, pero pueden ver cuáles son en esta columna las palabras más utilizadas en torno al hashtag república. Entonces, tienen Rajoy, república, España, declaración, pues, Gemón, Cataluña, tiene, política, es un poco como tu nube de palabras, este, Carlos. Y del otro lado, esto es bellísimo, el emoji como un lenguaje que produce cosas. O sea, el emoji no, no como un pinche monito ahí, perdón, o sea, como un monito ahí aislado, sino como algo que está significando en términos de análisis de sentimientos, cosas importantes. Entonces, tienen la alegría como primer emoji, ¿no? Tienen, por ejemplo, el círculo rojo, tienen corazones, etcétera. Entonces, esto está en bruto, a esto hay que meterle todavía un filtro. Antes de enseñarles lo otro, este es un mapa maravilloso que está disponible en red que hizo el grupo de hackers de Occupy Wall Street. Entonces, un mapa al que tú vas en red y le vas apretando interactivamente los circulitos y te va diciendo cuáles son los conflictos, por qué, si hubo represión, si no hubo represión, etcétera. Entonces, es realmente una herramienta de investigación sumamente poderosa. y a ver, ¿por qué me salté eso? Me voy a saltar esto porque quiero llegar. ¿Cómo? Ay, Rosana. Pero si yo les quería enseñar, voy a escaparme de aquí tantito, si me tienen un segundo de paciencia porque esto es absolutamente importante. ¿cómo se me fue? No, no los saqué, me muero de la vergüenza. Bueno, pero ahorita se los cuento. Ok, entonces, lo que les quería enseñar y que según yo estaba ahí, era esto pero terminado, lo que les acabo de mostrar con respecto al terremoto en México del 19 de septiembre pasado, que si vieron en las noticias fue terrorífico, o sea, tuvo efectos sumamente importantes. Entonces, lo que hicimos fue el análisis de los emojis dos días después del terremoto y entonces, si tú ves una representación gráfica de esto, ves cómo el emoji más importante son las manitas del lamento y de la oración, ¿no? Y después una bicicleta y la policía, o sea, lamento mucho que se me haya, no sé por qué, según yo había revisado, pero bueno. Luego se los mando a Carles o a Carlos para que lo puedan ver porque realmente es muy poderoso verlos juntos. A los tres días del terremoto surge un grupo colectivo de jóvenes que venían de las derivas del 132 y lo que hacen es generar un grupo de calle redes que se llama Verificado 19S y Verificado 19S era nada más publicar en Twitter y en Facebook información verificada y llevar y traer información de las necesidades. A los tres días esta gente de Verificado ese le había cambiado el rostro a la narrativa del terremoto. Entonces, de las manitas pasamos al martillo y al desarmador. O sea, del lamento a la acción en menos de tres días. fue impresionante pero hay que verlo para poder entender de qué estoy hablando. Entonces, digamos, me acerco hacia la parte final planteando que hay enormes posibilidades de estudio, enormes posibilidades de interrogar estas cuestiones pero yo pienso hermenéuticamente que la o el investigador siguen siendo el eje más importante de cualquier proceso de producción de conocimiento. Entonces, frente a estas esta frase de Bernardo Rodríguez periodista o post periodista español que vivió mucho tiempo en Brasil me parece muy interesante porque nos habla de cómo estamos viendo saltar cosas que no se suponía que por ejemplo lo de Occupy Central en Hong Kong. Esa revolución de las sombrillas es extraordinaria y uno no lo vio venir y sin embargo tienes toda esa cantidad de gente en la calle tienes la misma estrategia policiaca de vigilancia el peso de la manguera con agua y la gente con sus sombrillas. Una belleza y es una belleza también que sean justamente los estudiantes los que salgan a decirle al sistema electoral así no es la cosa entonces ha sido muy fuerte yo creo que de las de la de la creatividad de los en todos los movimientos aportan una nueva herramienta Occupy Hong Kong Occupy Central produjo cosas extraordinarias como la evasión de la vigilancia policiaca utilizando herramientas en las que no se necesitaba internet o la más maravillosa de todas que fue que uno podía desde la sala de tu casa mandarles mensajes y decirles no se rindan compañeros estamos con ustedes y se pasaba en una pantalla gigante en tiempo real eso es una creatividad tecnológica que pone en otra tesitura la protesta eso deberían hacer acá inventarse una pantallota para que lleguen las los mensajes una pregunta que me parece que debemos plantearnos es si estamos con estas cuestiones frente a la emergencia de un nuevo sujeto político y no en el sentido de incorrección de género de sujeto o sujeta sino en sentido histórico ¿podemos realmente hablar de un nuevo sujeto político o es un error o es un aumento de la lente que no que no funciona y creo que que son también preguntas que me persiguen en estos días en que estoy acá es cuál es la estrategia hacerse con el poder para estos movimientos sea gobernar o no gobernar yo me detengo siempre un paso atrás de esto porque me da mucho vértigo pensar que la alternativa sea ir a elecciones no y no estoy hablando de Cataluña necesariamente estoy hablando en México tenemos elecciones en el 18 y hay mucha banda que viene de estos movimientos que va a ir por candidaturas independientes yo los he apoyado y los voy a apoyar pero pero es una pregunta a mí me duele el estómago no es tan tan sencillo y creo que aquí lo más importante a mí por esto Holloway este gran pensador que que fue transformando su propio pensamiento en su contacto con el zapatismo me parece que lo plantea de una manera muy bella es decir que a lo mejor la alternativa en términos de transformación no pasa por el tomar el poder sino por agrietar el capitalismo ¿no? sino por este romperle las costuras y las fisuras yo no lo tengo del todo claro entonces en ese sentido me gusta mucho pensar y colocar al centro del análisis la dimensión no solamente del cuerpo sino la dimensión del deseo en una entrevista que le hace una alumna exalumna periodista de luz ya en su fase última está a punto de morir y llega la chava ¿no? la periodista y le dice maestro bueno no es cierto no le dice así porque es francesa no mexicana pero bueno me puedo imaginar que la pasión puede ser similar entonces le dice yo quiero que me digas este en esa cosa tan compleja y complicada que escribiste con Guattari el del antieripo ¿no? este libro que todo buen comunicador con ciertas doces de de auto flagelación debería leer este ¿qué quiere decir el deseo? entonces un de luz ya viejo pero muy sabio hace una respuesta que es absolutamente maravillosa y le dice mira en realidad lo que quisimos decir era bien simple lo que queríamos decir es que el deseo es una forma de agenciamiento es una forma de convertirte en un actor político y lo más hermoso que dice de luz uno o una no desea el objeto lo que deseamos es lo que ese objeto el paisaje que ese objeto proyecta de nosotros eso es demoledor es demoledor o sea yo ojalá que esta frase se entienda bien porque es el centro de todo proyecto digamos de todo proyecto emancipador o sea el pensar en que yo no deseo por ejemplo en el caso de las identidades de estos jóvenes de los que les hablaba no desean una pistola no desean los dólares que les proporciona la riqueza de la cocaína lo que desean es ese paisaje de ellos empoderados y poderosos que esa pistola proyecta de ellos ¿no? entonces ¿cuál es el deseo que se moviliza en estas revueltas de la imaginación? esa es una pregunta ¿cuál es el paisaje? ¿cuál es el paisaje que se añora? y la respuesta que yo voy obteniendo en términos cualitativos es cada una más hermosa que la anterior en el sentido de la generosidad ¿no? o sea hay un paisaje democrático un paisaje incluyente ¿no? hay cosas ahí que son sumamente interesantes ¿no? entonces eso ya lo planteamos y quizá la conclusión más fuerte a la que yo arribo después de todo este recorrido este libro terminó siendo de 200 paginitas pero le tuve que quitar mucho para dejarlo digamos en un nivel leíble pero quizá lo más interesante a lo que yo arribo es esta última frase en la que veo un tránsito fundamental de movimientos que son afiliativos es decir yo me afilio al partido yo me afilio al consejo para postularme para ser representante estudiantil y eso ya no es más así o sea me parece que estamos frente a movimientos configuracionales que van a avanzar cada vez más en sus formas múltiples sin saber hacia dónde va a apuntar esto pero hay una enorme diferencia entre afiliarse a y configurarse con yo me configuro con los 132 me configuro con mis colegas en la defensa con mis vecinos en la defensa del par de pase libre en 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 Turquía digo de de Gessy Park Gessy Park en Turquía y de Parque Augusta en en Brasil ¿no? este esta idea de la configuración con nosotros me parece realmente es un hallazgo de largo tiempo este tuve que escuchar mucho pero me parece que es la mayor propuesta que puede contener el libro no una de las conclusiones ¿no? entonces si queda tiempo platicamos de Spinoza pero yo lo dejaría de este tamaño muchas gracias bien tenemos ¿cuánto tiempo para preguntas? media horita hacemos cuatro y cinco cuatro y cinco bien gracias por abordar todos estos temas yo tengo un par de preguntas pero supongo que ustedes ¿quién quiere comenzar? ¿compreguino? ¿carlas? ¿compreguino? un punto más en la nota ay eso es eso es muy prista ¿eh? del PRI del PRI ¿los mexicanos tienen que decir algo? sí bueno yo aprovecho ¿pero mexicanas? no pero pero como si lo fuera no bueno sobre esto último a lo mejor estaba fuera del contexto la pregunta pero hablar de afiliación ¿no? configuración me parece interesante pero a la vez me parece un poco opuesto con lo que comentabas que aquí también ha pasado en España con el 15M de determinar al final como institucionalizándose ¿no? o sea aquí podemos ahí no es un partido pero pero sí que son personas concretas que se presentan y que entonces no es una afiliación pero sí que es un voto ¿no? o sea piden el voto al final entonces me parece muy interesante respecto al movimiento en sí pero luego esa evolución una vez el movimiento parece que se diluye claro pues esta reconversión en vale en instituciones ha habido una protesta y ahora ¿qué hacemos? ¿cómo es que me sale atacar todas las instituciones? no es la palabra atacar ¿no? pero ¿cómo quebramos las instituciones? claro acabamos institucionalizando y optando por la afiliación claro sí a ver me parece muy bien que lo coloques yo sacaría la idea de lo afiliativo y lo configuracional de esta preocupación tuya creo que esta diferenciación que intento plantear se refiere justamente al movimiento en el texto y cada vez que hablo de estas cuestiones lo que planteo es que todas estas derivas todos estos movimientos han llegado a un punto muy complejo de plantearte que sigue y yo creo que en el punto de plantearte que sigue sigue existiendo una lógica muy moderna moderna en el sentido de la modernidad de que por fuera de la institución no hay salvación ¿no? los mexicanos que están aquí no me dejarán mentir pero hay un candidato eterno que se llama López Obrador ¿no? que él dice que representa a la izquierda pero es una izquierda pues muy retrógrada muy digamos poco poco amable con las causas del siglo XXI como matrimonio igualitario ¿no? lo LGTB etcétera etcétera pero tuvo una época de mucha lucidez ¿no? y de mucho impacto social este hombre y se le ocurrió decir al diablo con las instituciones en una frase que le pregunta a un periodista y él dice al diablo con las instituciones todavía no se repone y de eso hace 12 años fue una frase que caló tan profundo en el imaginario que a mí me lleva a pensar justamente en esto que no podemos pensar al margen de eso porque desde desde ahí estamos pensando ¿no? es decir nos genera una profunda angustia la falta de forma no tenemos formas y estos movimientos en el fondo son muy aformales ¿no verdad? serían muy sin formas son muy informales o rompeformas sí porque no son informales no serían pero no pero no porque no es una expresión difícil sí o sea no son estables ¿no? a lo mejor son muy inestables pero no en el sentido peyorativo sino en el sentido gaseoso pero no me gustan estas ideas estas metáforas a lo Bauman ¿no? a la diarrea etcétera este entonces esto no es nuevo mi querida amiga para nada es nuevo en el 90 y largos no me acuerdo yo tuve trabajo de campo muy fuerte en Colombia muy fuerte en Medellín y yo iba muchas veces ¿no? cuando el tiempo fuerte de la violencia y fue un momento en que la banda la gente los activistas se plantearon la toma de poder es el momento en el que Sergio Fajardo Alonso Salazar que es un gran que fue un gran estudioso su libro No nacimos para semillas es un libro seminal para entender la aparición de los jóvenes en la sociedad ¿no? y yo estoy ahí cuando ellos se plantean vamos por el poder ¿no? luego fundaron el polo democrático Sergio Fajardo ha sido uno de los mejores gobernadores que ha tenido Antioquia Alonso fue alcalde pero pero la angustia es mucha porque porque estás aceptando aquí ya no estoy hablando como investigadora ¿eh? este es importante porque no estoy diciendo una neta estoy diciendo una opinión a mí me parece que lo duro de esto es asumir entrar a jugar con las reglas del juego que el sistema te pone y yo no estoy tan segura de que esa sea la alternativa yo soy más rupturista yo digo el sistema no sirve o sea ¡pum! ¡pum! pero esa soy yo ¿no? y yo sé que hay mucha gente que le da le da mucho nervio ¿no? pero tienes razón y yo en el libro lo digo yo me detengo un paso antes de todos los movimientos municipalistas voy a decir una cosa en voz baja si me citan lo voy a negar yo no sé si me detengo en esa fase previa por flojera porque a mí no me gusta estudiar lo institucional o por cobarde porque no me atrevo a decirles oigan pues no que íbamos para acá ¿qué onda? ¿no? entonces es un temazo es un temazo de que nos va a ocupar los próximos años todo esto que dice no tiene nada que ver con la realidad en España y Cataluña evidentemente pero no vemos que son preguntas procesos que hay intenciones que se han dado en otras realidades y que hoy todas estas cosas que estás diciendo son claves de lectura de lo que está pasando en Cataluña y también lo que está pasando con lo que pasó con el movimiento 15M en España ¿no? claro ¿alguna otra pregunta? comentario? yo quería comentar sobre el concepto de la narrativa de la narrativa ¿no? ¿la identidad es tan extensa digamos ¿de riesgo de que se disuelvan los sujetos colectivos? digamos ¿no? hay como una tensión claro buenísima pregunta que también apareció en Tarragona que interesante eso es bien lindo porque significa que si hay una inteligencia de enjambre ¿no? que nos preocupan las mismas cosas a ver yo también haría una distinción una es digamos el registro de lo que hay y la otra sería digamos como la la pregunta respuesta política en el registro de lo que que tenemos indudablemente tenemos la aparición de múltiples formas de narrativas globales que pasan normalmente por la imagen y que pasan por la identificación de referentes populares a la manera gringa la cultura pop a la manera gringa ¿no? entonces tú tienes como guerra de tronos se ha convertido en un referente político para el meme ¿no? en el libro yo no sé si acá 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 esto es bellísimo ah no ahí estaba ah que tonta ahí estaba bueno ahorita vuelvo a esto lo que te quería mostrar es en esta idea de la narrativa global en en Turquía cuando la fase dura de Gessie Park ¿no? este la defensa de un parque que fue fue incluso más fuerte que lo de Taribe que la primavera o sea sacó a más gente a la calle el momento de la represión la noche de la represión Erdogan manda tanques a reprimir a gente a vecinos que están defendiendo un pinche parque un parque olvídenme francés y entonces en todas las televisiones en CNN están pasando la la golpiza porque es desproporcionada es un uno o ¿no? o sea le están tundiendo a la gente pero con todo lo que tienen y en la televisión turca en CNN están pasando un documental de pingüinitos entonces el pingüino se convierte lo politizan y lo convierten en un referente de la protesta y ponen un pingüino con gases lacrimógenos y le dicen a Erdogan Erdogan Tayyip Winter is coming y este este meme se convierte en algo absolutamente poderoso y circula entre todo esto si tú vas a a México vas a encontrar referencias a Guerra de Tronos en otro circuito y vas a Argentina y los vas a encontrar con Santiago Maldonado esta idea de la Guerra de Tronos estuvo muy presente en la en la narrativa entonces tienes símbolos que los a ver puesto en términos de un maravilloso activista puertorriqueño norteamericano Pablo Benson a quien este libro le debe mucho este Pablo habla de los repertorios entonces a nivel de una narrativa global tienes repertorios que podemos entender entre todos a lo mejor si yo no te cuento la anécdota del pingüino probablemente no la entenderías pero si entenderías Winter is coming pero rap o sea la referencia es obligada tienes la máscara de Bede Vendetta tienes este el modo de producir memes que incluso hasta aplicaciones ya no se necesita ser diseñador puedes bajar la aplicación para hacer los memes pero otra cosa muy distinta es a lo que tú estás planteando con respecto a la fragmentación a ver si mal no me acuerdo me ayudan mis colegas profesores fue en el tránsito de los noventas a los dos mil que Giddens Ulrich Beck estos pensadores que yo todavía rescato mucho en esa época es un momento importante están pensando cosas muy relevantes empiezan a hablar de cosmopolitismo es más o menos esa época me puedo equivocar por un par de años pero es una época en la que en la que el manifiesto político intelectual europeo está puesto sobre la idea de un cosmopolitismo político bueno valga la redundancia de articulación de las diferencias en el impulso de una cultura global ¿no? pero luego vienen digamos las evidencias del quiebre de esa cosa tan fea que llamamos unión europea bueno que yo llamo fea no sé si otros la llaman fea ¿no? y entonces ahí se ve el fracaso de esa de esa aspiración cosmopolita entonces ¿qué tienes ahora? ¿qué es lo que nos articula? lo que a lo mejor de manera poco optimista yo llamaría narrativas de sustitución que son contra las que hay que combatir que son los derechos humanos la democracia la equidad de género no porque o sea no porque estos sean elementos que por sí no importen sino porque parecería que por sí mismas estas narrativas son capaces de articular un movimiento social a nivel global y eso me parece muy muy peligroso porque semióticamente sabemos y política y sociológicamente que yo puedo decir derechos humanos y tener un alcance y una significación distinta en Namibia que en Tamaulipas donde a la gente la mata el narco por expresarse en el radio o en Barcelona ¿no? entonces me parece que no hay que tenerle miedo a la fragmentación sino quizá dejarla de llamar de otro modo y pensar en términos más de porosidad ¿en qué poros sí podemos estar juntos? algo que a mí en esta tesitura algo que a mí me ¿por qué la respuesta argentina frente a lo de Santiago Maldonado fue de ese calibre? ¿no? es decir digo cuando en México ¡ay! desapareció ¡ay! o sea yo tuiteo casi cinco veces al día información sobre desaparecidos en México y no pasa digo somos cinco ¿verdad? los que ¡ay! pero no es mayoritario ¿qué pasa ahí? claro hay una memoria de la guerra de la dictadura pero hay algo más y es la intolerancia en el buen sentido de la palabra intolerancia es a la a la lactosa dictatorial entonces este yo creo que ahí por ejemplo el arraigo local en términos antropológicos resulta clave preguntarte el arraigo local sí narrativa global pero cómo arraiga localmente no sé si más o menos no yo quería decir algo porque también me quedo dando vuelta esto de narrativa global porque claro lo podemos ver como capas ¿no? todas las de porosidad puede ser un meme que tenga un elemento global que es winter is coming allá le meten un pingüino acá a lo mejor le metemos el piolín ¿no? que es una apropiación eso entra en el juego del transmedio ¿no? apropiación de un personaje de la cultura de masa para hacerlo decir otra cosa entonces es típico de la vida narrativa del transmedio ¿no? en Argentina pasó con el Néstor Nauta de Eternauta ¿no? de convertir un personaje de la ciencia ficción en un personaje político claro con toda una serie de cambios gráficos ¿no? y yo pensaba siempre acá entra a jugar la intertextualidad de los discursos de transformación el 15M tuvo mucho de plaza ¿no? porque veníamos de todas las plazas que daban vuelta al Mediterráneo como que se dio toda la vuelta al arco del Mediterráneo y terminó en Madrid Plaza del Sol incluso están los mapas de tweets que hizo Javier Turetti que hay un vídeo muy bueno que muestra cómo estalla todo en Madrid y después se suma a Barcelona ¿no? la Plaza de Cataluña o sea que ahí había un discurso muy global una narrativa muy global condimentada con cosas locales yo lo que yo percibo ahora aquí en Cataluña que la narrativa no tiene tantos referentes externos es menos de plaza claro hay mucho más discurso payés de tractores de vic qué sé yo de fuet ¿no? como que otro tipo de narrativa que a lo mejor un día puede llegar a tener repercusión a lo mejor un día esto se repercute con narrativas del norte de Italia donde ha habido mucho movimiento también rebelión me acuerdo contra Europa por el tema de las tazas de la leche iban los campesinos y bueno cortaban una autopista y tiraban leche y una vez fue la policía a reprimirlo y trajeron el camión con la mierda de las vacas y de los cerdos la corrieron a la policía con mierda literalmente el mismo camión que usaban para abonar el terreno corrieron a la policía con eso o sea como que hay otros narrativos otros elementos que en este momento acá están operando después hay que ver en un momento entró el piolín que es un personaje de la cultura global pero como que se van conformando capas diferentes se van sumando sedimentos narrativos en el caso de Argentina acá la palabra desaparecido es una tecla que uno la toca salta es una cosa son teclas sensibles claro y después están los relatos históricos también en el caso de Argentina la dictadura Cataluña Barcelona tiene una gran tradición ya del siglo pasado y del anterior de rebeldía urbana que eso está ahí dando vuelta es parte de la sociedad por más que haya procesos de bienestar económico de boom de la construcción y oasis muchos turistas hay cosas que están metidas en la sociedad y siguen de acuerdo por acá perdón quiero hacer dos preguntas la primera es de qué manera se puede articular el auge en los momentos juveniles que era podigital con el mundo de trabajo si hay alguna articulación entre la modalidad entre calificación festivización cambio costal del mundo de trabajo y este momento configurador y no afiliativo digamos cuando el sindicato deja ser un punto de referencia central y tal vez no hay demanda un joven no demanda por un puesto de trabajo pero sí demanda por los armazenadores que hay algún tipo de... claro claro y la segunda es no se observa en estos movimientos juveniles urbanos un auge o ciertos pesos o preponderancia de reivindicaciones democráticas por ejemplo de este año clásico participación refugio general de la represión ampliación de derechos democráticos matrimonio igualitario no digo que no exista la otra reivindicación económica pero sí como un auge o un peso y si fuese así ¿cuál sería la causa en comparación histórica? no pienso en el momento de los 60 o 70 que tenía otro registro ¿no? en ese caso si existe esta modificación de la reponderancia de SPA ¿cuál sería una de las causas que se hubiera encontrado? sí este a ver con respecto a lo primero indudablemente el mundo del trabajo es el primer mundo ¿no? que queda tocado por la crisis neoliberal ¿no? entonces tienes el trabajo y la escuela como los circuitos que digamos que ven que se ven más afectados por toda esta lógica avara ¿no? concentradora extractivista etcétera y que va a tener un peso sustantivo y fundamental sobre las y los jóvenes ¿no? los datos ahí están no se pueden obviar tienes los datos de la OIT donde el sector más castigado por la por la flexibilización laboral por la pérdida de empleos por la dificultad de acceso a la educación son los jóvenes ¿no? y simultáneamente hay un discurso ¿no? que crece a la par que se va precarizando este mundo un discurso que le va al joven a la categoría de emprendedor y de héroe de su propia biografía y este es un cambio no menor es realmente de las cosas que a mí me indignan más ¿no? porque tienes la colaboración en esto de la propia UNESCO ¿no? entonces el joven es elevado al rango de entrepreneur ¿no? es elevado al rango del emprendedor de su propia vida pero al mismo tiempo de culpable de su propia vida ¿no? entonces por ejemplo yo tengo muchas entrevistas de esta etapa de quiebre de jóvenes por ejemplo que en el norte de México en la frontera me decían ¿no? empleados de la maquila en condiciones terroríficas y me decían no es que a mí me corren de la maquila porque estoy gordito y soy moreno ¿no? asumiendo la culpa personal de un problema estructural y esto me parece que arranca en los años 2000 pero que en este momento es verdaderamente patético ¿qué efecto tiene esto en los universos juveniles? hay te puedo contestar desde mi propia experiencia mexicana latinoamericana y no voy a agotar los espectros de posibilidades porque no es un tema que yo investigo pero a lo que puedo llegar con esto y es algo que ya habíamos discutido en un encuentro pasado con Oriol y compañía con Oriol Romaní lo que está pasando con este efecto es que los jóvenes quedan condenados a vender riesgo cuando pierden todo capital o sea cuando su único capital de intercambio para participar de un cierto beneficio social es el riesgo entonces cuando te hablo de lo único que pueden hacer es vender riesgo es lo único que pueden hacer es aceptar los empleos más precarios los más peligrosos los triple D que dice la sociología gringa los triple D jobs dirty demanding y dangerous sucia peligrosa y denigrante son los chavos y hay fuerzas en el mercado muy interesadas en comprar ese riesgo que son las grandes transnacionales que son los grupos del narcotráfico que operan en esta lógica extractiva muy fuerte indudablemente hay una parte digamos que si los ha llevado a ser empresarios de sus propias vidas pero creo que esto es minoritario pero es un tema decía Maturana que quien se formula la pregunta ha de trabajar para responderla entonces te toca este y la otra es si indudablemente hay transformaciones radicales entre el 60 y 70 hay esto no es homogéneo tú tienes por ejemplo un movimiento juvenil chileno o estudiantil donde la demanda es muy estructural muy democrática es queremos plazas en la universidad queremos que no nos suban el impuesto queremos educación libre o sea al mismo tiempo que tienes estas expresiones tienes la gente que está refundando la polis en ocupaciones diversas entonces lo importante es esto no tener el rango amplio de mirada pero el arraigo empírico el ir a ver ahí cómo se van configurando cosas lo que te puedo decir es que si hay un cambio documentable y es el tránsito de la demanda al mensaje los movimientos 60-70 tenían demandas los movimientos de este arco corto que va del 2010 al 2016 que termina espero que no termine ahí pero que en el libro concluye con la expresión del 2016 francesa es el mensaje o sea están más interesados en entregar un mensaje que una demanda y eso es a lo mejor colega lo que genera Ariadna lo que genera este vértigo de hay que institucionalizarnos para que no nos acusen ¿no? ¿Tenemos tiempo para una o dos preguntas más? Aprovechen A ver A ver compatriota Sí Hace poco estuvo Carmen Aristegui Ajá y le preguntaba yo que yo percibía una apatía por la sociedad en México Sí mucha actividad a nivel de redes sociales o manifestaciones pero al final no se logra un cambio ¿no? Está el tema de la sinapa y muchos más y ella me decía claro tenemos o sea históricamente tendríamos que tener a México en un puño para ya hacer un cambio Yo te preguntaría como socióloga si crees que existe una cierta apatía hablando también de que hay una memoria histórica ¿no? de la dictadura en Argentina o lo que sea y si en México es que no existe esa memoria o qué sucede Mira yo creo que el tema es más complicado que eso uno de los grandes logros del PRI ¿no? el Partido Revolucionario Institucional para los que no sepan en su mismo nombre lleva su presentación Partido Revolucionario Institucional que goza de Cabal Salud lamentablemente el partido más corrupto autoritario hijo de la chingada que puede existir en el mundo si me citan lo negaré a ver ¿cuál es el triunfo del PRI? el PRI construyó la nación ¿nos guste o no? o sea ellos inventaron el Estado Nación mexicano como lo conoces tú ¿no? y como lo conozco yo ¿cuál fue su mayor éxito? además de generar este imaginario nacional que fue lo que no pudo hacer el Estado Español sino porque no consultar hubieran consultado al PRI mexicano y otro gallo les cantara este ¿cuál fue su mayor triunfo? desmantelar las instituciones intermedias mientras que en Argentina esto no se logró el desmantelamiento de las estructuras intermedias en México no hay estructuras intermediarias está el Estado y el Ciudadano y en el medio el PRI entonces cuando tú tienes esto por mucha efervescencia social que hay aquí por eso también muchos movimientos están interesados en tomar el poder pero yo creo que es un error porque lo que tenemos que hacer es reconstituir este tejido social que está aquí que está vacío no hay sociedad civil en el sentido más político de la expresión hay grupos hay colectivos hay gente haciendo cosas maravillosas hay gente con mucha memoria etcétera y si cambian las cosas o sea yo creo que solamente esa articulación y esa generosidad te explicas que la gente en Reynosa por ejemplo en Tamaulipas pueda levantarse cada mañana y decir vale la pena vivir y salir a la calle cuando es gente que ha visto minada su vida cotidiana porque les avientan cabezas en la calle etcétera etcétera entonces yo digo no hay suficiente posibilidad de de atajar esto porque no tenemos institución articulaciones intermedias no hay mediación entonces eso es sobre lo que hay que intervenir y eso es algo para lo que la universidad mexicana ha sido bien chata ¿no? porque lo que la universidad mexicana hace es formar líderes para acá y no formar líderes o no formar cuadros en esta dimensión entonces tú tienes muchos cuadros acá pero pero ¿cómo se suben? es como la cosa esta del castel castel Juátever ¿cómo se llama? las torres humanas esa entonces tú tienes para llegar ahí necesitas una torre eso es lo que no tenemos y eso es histórico y es hegemónico pero no guarde pesimismo ahí vamos ahí vamos ¿una más? una vagada más una vegada y más una vez más ¿no? una muy cortita en realidad muy larga la metodología nómada ¿cómo la aplicaste en este en esta investigación? sí bueno se concreta en múltiples niveles antes de eso miren qué bonito ¿ya vieron? Tomasen ¿a poco no te emocionas con esto? fíjense nada más esto fueron los tres primeros días del sismo y aparecen estos mocosos ¿no? que no tienen ninguno mayor de 24 25 años y vean la transformación el peso del emoji está dado por la frecuencia con la que es mencionado en Twitter ¿no? entonces a mí este trabajo me emociona profundamente a ver la metodología nómada es estar ahí seguir al sujeto utilizar diferentes herramientas como la entrevista en profundidad como la observación participante o la participación como decíamos distanciada o la participación observada y la militancia incluso en ciertos momentos y dejar que sea el objeto el que te interpele es decir dejar que sea la propia situación la que engendre el método que necesitas ¿no? por ejemplo cuando mis alumnos me dicen es que quiero usar entrevista digo pues es que yo no sé si lo que tienes que hacer es esa entrevista porque no has entrado en terreno entonces a lo mejor es una situación en la que la entrevista sería un error porque al sujeto no le gusta hablar y entonces lo que tienes que hacer es sentarte a escuchar a la banda ¿no? etcétera entonces yo creo que lo nómada estriba no en la técnica sino en la capacidad de moverte en la capacidad de moverse de la investigadora en este caso por distintos escenarios capas y formas de aproximación pues es así que uno vaya encontrando en el terreno bien si no hay más preguntas damos por terminada el evento muchas gracias gracias Rosana por la participación gracias un aplauso